¿Cómo están mi gente de Ecuador? Nos encontramos aquí con uno de los mejores programas de Ecuador Lo Más Pegado, mejor dicho, el mejor programa del Ecuador Yo sé que este es el programa que quieres ver Lo Más Pegado Música, premios y humor A otro nivel Lo Más Pegado Sintoniza, oye, sintoniza Lo Más Pegado Señores, hola, 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 ¿qué tal mi gente? Nuevo, nuevo, nuevo día Lo Más Pegado, señores Ayer el rating reventó con el desfile que hicieron los chicos Hoy vamos a seguir con las votaciones Porque ayer estamos poniendo en las redes sociales Las fotos de los chicos, ¿ok? Para que ustedes, público televidente Vote por el que mejor modeló Por el equipo que más les gusta, ¿ok? A final de semana vamos a decir cuál es el equipo ganador, ¿ok? Así que tienen todas las semanas, chicos Para que hagan campaña, ¿ok? De más está decirles que va a haber un premio espectacular Para el equipo ganador O sea, para los tres que ganen Así que Pónganse las pilas porque se vienen muchas sorpresas Así que no me cambies de canal No te muevas dónde estás Porque estamos iniciando Lo Más Pegado ¿Cómo están? Bienvenidos a Ecuador A un programa más de este reality que te encanta Lo Más Pegado Recuerden que estamos sintonizados por Canal La Tele O incluso también nos puedes seguir en las redes sociales Para que nos dejes tu comentario Y apoyes a tu equipo favorito en Arroba Lo Más Pegado Oficial Usted ya sabe que estamos nosotros grabando En la maravillosa cancha del complejo Del fondo de Sensantías Del Magisterio Ecuatoriano Esto queda en la organización Ciudad del Río Y usted puede venir con toda la familia Hay canchas sintéticas Hay incluso también piscinas Incluso si quieres celebrar tu cumpleaños Hay un salón de eventos sensacional Ya lo sabes Escríbenos en las redes sociales Para que tú separes ya tu cita Y vengas con toda la familia No te desenganches Porque se viene competencia Se vienen incluso muchas cosas Que quedaron pendientes Para que usted día a día Esté pendiente con este programa Ya regresamos con más En este reality Lo Más Pegado Y yo me vuelvo loco Si me faltas tú A mí me gustas tú Y nadie más que tú Mujeres hay millones Y ninguna como tú Está de moda Vivir a lo loco Y yo me vuelvo loco Si me faltas tú ¡Vamos! ¡Uno más! Ven Juega Siente la pasión Inscribe a tu equipo ¡Ya! Se viene la Copa de Fútbol Lo Más Pegado Todos los partidos Serán transmitidos En televisión Inscribe a tu equipo ¡Ya! Se viene Ecuador Competencia Ustedes ya la conocen Porque incluso fue parte De la gran final De la primera temporada Y son los lápices Vemos que en la primera ronda Van a empezar las chicas Ellas tienen que demostrar Su agilidad Poner los lápices Encima de su mano Y agarrarlo Recuerden que van sumando En total son 18 lápices El que lo haga en menos tiempo Será el equipo ganador Comenzamos Ecuador A la cuenta de 4 3 2 1 Lo Más Pegado Empieza Erika y Lili Las dos chocolates Del programa Estamos viendo Que están en la misma estancia Las dos Parece que han practicado En casa Muy bien Le va bien a Lili Ya está en la tercera ronda Vamos a ver entonces Cómo lo hace Trate de no darle la espalda Erika a la cámara Ahí hágalo Correcto Ahí se le fueron Ahí tiene que volver A repetir Le ayuda a su capitán A escoger los lápices Vamos viendo Recuerden que tienen Que ustedes demostrar Muy bien Lili Ya está en la última ronda Vamos a ver entonces Si le da la victoria En la primera ronda Al equipo Fucsia Lili está ahí Concentradísima Son 18 lápices Lo que tiene Me dice producción Correcto Ganó Lili 4 3 2 1 Los nuevos Y los ex Vamos a ver Jeff Cómo lo hace Correcto Va en la segunda etapa Ya lo Oiga Thor Está rapidísimo Se le cayó Lamentablemente a Jeff Vamos a ver entonces Si lo logra Thor Se le cayó un lápiz Tiene que repetirlo Thor Sigue en la tercera etapa Del agarralápiz Vamos a ver entonces Muy bien Y esta sí es la última etapa Thor Recuerde que usted Le puede dar la victoria Y correcto Se viene el desempate Se viene el desempate Señores Se viene el desempate Entre Lili Y Thor Esto comienza La cuenta De 4 3 2 1 Lo más pegado Vamos a ver entonces Si hace rápidamente Lili Y lo supera Thor Se le cayeron Los dos lápices Lili va ganando Hasta ahora Correcto Va en la tercera etapa Lili Y Thor sigue en la segunda Vamos a ver entonces Quién ganará Se le cayó Lamentablemente a Thor Y Lili ya va En la última etapa Señores Vamos a ver entonces Será el verde Se le cayó Y lo hizo el Fuxia Ganó el equipo Fuxia Felicitaciones Ven Juega Siente la pasión Inscribe a tu equipo Ya Se viene la copa de fútbol Lo más pegado Todos los partidos Serán transmitidos En televisión Inscribe a tu equipo Ya Mujeres hay millones Y ninguna como tú Está de moda Vivirá lo loco Y yo me vuelvo loco Si me faltas tú A mí me gustas tú Y nadie más que tú Mujeres hay millones Y ninguna como tú Está de moda Vivirá lo loco Y yo me vuelvo loco Si me faltas tú Vamos Uno más Ecuador Ecuador se viene Una competencia nueva En lo más pegado Son los mojados Los chicos tienen que llenar El vaso Y pasárselo uno tras otro Por la parte de acá arriba En su cabeza Y llenar la vasija Que está en la parte de atrás Recuerde que el que más Rápido llene la vasija En menos tiempo Ese será el ganador Y comenzamos a la cuenta De cuatro Tres Dos Uno Lo más pegado Y sale rápidamente Cada uno de sus compañeros Para poder llenar Lo que son las vasijas Ahí estamos viendo Que van casi ahí a la par Están viendo Cada uno de ellos Están llegando Ya la vasija Y lo hace correctamente Vemos que está depositando El agua Christian y Logan Lo hicieron muy bien Y sale corriendo Lily Y sale corriendo Rodri Vamos a ver entonces En qué termina esta competencia Ahí se mojó Ya Mabel Se mojó también Eddy Estamos viendo que Christian también se mojó un poco Y ahora está depositando Correctamente Muy bien Lo están haciendo Y está más rápido El equipo Fucsia ¿Quién se llevará la victoria? ¿Serán los Fucsia? ¿Serán los Verdes? Vemos que aquí el Fucsia Como que está teniendo Un poquito de dificultad Al momento de depositar Al igual que el Verde El Chorro se fue Salió Fuera de la vacía El Chorro Por acá también estamos viendo Que se van mojando Los chicos Al pasar el vaso Por eso se lo denomina Los Mojados Porque igual Ellos tienen que mojarse Porque no pueden medir Ya que el vaso Está rebosado de agua Vamos a ver Entonces ¿Quién gana? Señores Recuerden que Tienen un tiempo limitado Ahí está haciéndolo Logan Correctamente En cambio Al Verde se le riega Un poquito de agua Tiene que no estirarse mucho Christian Porque se le riega Se le riega Y si no Va a perder Ahí vamos viendo Entonces Cómo lo hace Logan Correctamente Parece que llevan Una ligera ventaja El equipo Fuxia Ahí está Lili También corriendo Dice Vamos, vamos chicos Que ustedes pueden Le están dando aliento A sus compañeros Vamos viendo Que el Fuxia Como que le ha cogido el golpe Ahí la producción Está analizando El cronómetro Y me va a informar En qué momento termina Ahí estamos viendo Entonces Todos los pasos Se están pasando Uno tras otro Y los chicos Se van mojando Pero a la vez Ellos tienen la agilidad De pasarlo rápidamente El Fuxia Le ha cogido el golpe El verde Parece que aún no Porque están un poco Más lentos Christian se le está Regando el chorro Queda cuatro Tres Dos Uno Tiempo Definitivamente Ecuador Estamos comprobando Con las vasijas Que el que tiene más agua Es la del equipo Fuxia Ellos son los ganadores Fuxia 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 Bravo Bueno Queremos que venga acá Ahora está contenta Mabel Cuando empezó la competencia Estabas molesta Cuando Jonathan Te dijo que te quitaras Lo que tenías en la mano Y lo miraste como atravesado ¿Qué fue lo que pasó? No, nada Yo respeto mucho El rango que él tiene De capitán Pero igual te molestó Porque la cara Que pusiste fue seria O sea Me molestó obviamente Porque él Ha estado descuidado Toda la semana De nosotros Pero ya ver que ahorita Ya está Más cuidadoso Es otra cosa Yo creo que estoy contenta Pues estoy con Mi machal aquí Ya pues Ay niña No sé qué hacer Cada vez que salgo caminando Que tengo que ir a hacer Las compras a la tienda Los arbañiles esos De la esquina Empiezan a gritar ¡Me menestrilla! ¡Me menestrilla! ¡Me menestrilla! Ay, pero tú ¿Por qué no les pegas? Ay, es que son tan guapos Ay, amigas Oiga, ¿y ustedes? ¿Qué le van a pedir este año A los Reyes Magos? Yo, yo le voy a pedir un iPhone Yo, Smart TV De 60 pulgadas ¿Y tú? Ay, yo le voy a pedir Un auto último modelo Porque ya me cansé De andar en bucea Ay, señorita Eso se le parece ¡Para la mirada! ¡Para la mirada! ¡Rapidito, rapidito! ¿Qué le vas a pedir A los Reyes Magos este año? Yo, como todos mis clientes 200 dólares Oye, ¿qué le pasa, compadre? ¿Por qué ni así tan cansado? ¿Tan agotado? ¿Qué le pasa? Estoy muerto, chico Estoy muerto Vengo de enterrar a mi suegra, chico ¿Qué pasa? ¿Acaso ese es el motivo Para que usted está tan agitado? ¿Pero cómo no voy a estar agitado, chico? Tú sabes la lucha que me dio Porque no se quería dejar enterrar De ninguna manera, chico Ven Juega Siente la pasión Inscribe a tu equipo Ya Se viene la Copa de Fútbol Lo más pegado Todos los partidos Serán transmitidos En televisión Inscribe a tu equipo Ya Y seguimos en la 38 Y por detrás Frente al local de Tía No hay como perderse A multievento Cucharita positivo DJ Filmaciones Arreglos de globos Personajes Carita pintada Oiga Y un show espectacular 099 223 7678 Llámame ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y yo me vuelvo loco si me faltas tú A mí me gustas tú y nadie más que tú Mujeres hay millones y ninguna como tú Está de moda vivir a lo loco Y yo me vuelvo loco si me faltas tú ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! Sintoniza, oye, sintoniza Bueno señores, 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 señores Este ha sido un programa hoy súper chévere Recordarle a todos ustedes que están abiertas todavía la campaña Para que voten por el equipo favorito en cuanto al modelaje, ¿ok? Les recuerdo que se van a sumar las dos redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Y los que obtengan más puntuaciones va a ser el equipo ganador Va a haber, claro, va a haber equipo para el premio para el equipo ganador Y también para el participante con más votos Se van a sumar lo de la página de Facebook del programa Y lo del Instagram del programa Así que pila para que apoyen a su participante favorito, ¿ok? Hoy ganaron los verdes, ¿no? ¡Sí! ¿O los fucsias? ¡No! ¿Por qué es real? ¿Quién ganó? ¿Verdes o fucsias? ¡LOS FUCSIAS! Es que es lo que pensé que te has enseñado Que los verdes solo ganemos Ganaron los fucsias Ganaron los fucsias ¡Es un milagro! Ok, hoy ganaron los fucsias Pero la verdad, la semana ganaron los verdes Así que Tiene que estar bien reñida la competencia Los nuevos se han acoplado bastante chévere a la competencia Ok, ya parece que son antiguos los nuevos Así que los felicito chicos Porque se están incorporando súper bien Ya la próxima semana se van a incorporar nuevos participantes, señores Así que espero leer la bienvenida como ellos se merecen A los nuevos participantes Bueno, mi gente Ya no hay tiempo para más Me estoy despidiendo Hasta el día de mañana Yo soy Luisito ¡Chao! ¡Ay! Si lo ven Se lo dicen Que si Dios está contigo ¿Quién contra ti? ¡Chao!